Sobre todo con esta economía que vos tenés ahí en papeles que no sé qué trajiste, pero yo te la puedo detallar en la vida práctica. La gente gana muy poco, el presidente dice que no hay que pagar impuestos y pagamos más impuestos, el tarifazo sube a 30% de un día para otro la luz, el gas, el agua. Es imposible de dir por qué hacer eso. Mira, primero esta descripción que vos hacés, ¿no? La gente gana muy poco. Yo te preparé, 2015, 2018, ¿para qué alcanzaban algunas cuestiones concretas un salario mínimo? Entonces, por ejemplo, en el tema de un kilo de pan. En el 2015, con el salario mínimo, podías comprar 224 kilos de pan. En el 2018, 119. Es decir, casi la mitad. La situación que hay, claro. Pero también, o sea, no solo la inflación, sino que hay una política deliberada del gobierno para que los salarios no aumenten. Deliberada. Deliberada, porque para ellos el salario es un costo laboral y no entienden que es el ingreso de la población. Lo mismo con la leche. En el 2015, con un salario mínimo, podías comprar 532 litros de leche. Hoy podés comprar 290 litros de leche. Ni que hablar de los boletos de colectivo. Vos podías comprar 1.863 boletos de colectivo, hoy 942. En todos los casos, la mitad, o cerca de la mitad. Por eso digo que es una política deliberada que, más allá de la inflación... ¿Y deliberada para qué, Amaro? Porque ellos tienen en su cabeza que los ricos tienen que ser más ricos para algún día invertir. Esta famosa teoría del derrame. Que no ha funcionado nunca en ningún lugar del mundo. Y nosotros proponemos que tiene que haber una mejor distribución del ingreso para que esto sirva al conjunto de la población y eso sea lo que haga que la economía funcione como pasó durante nuestra etapa. Mirá, a mí me tocó administrar la economía con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en la crisis 2008-2011. Una crisis mundial donde caía el producto, se perdían puestos de trabajo. Bueno, nosotros aplicamos políticas que sirvieron para que Argentina sorteara esa situación. Que se perdían en el año 2009 pocos puestos de trabajo, pero en el 2010 retomamos la senda del crecimiento rápidamente. Mirá lo que está pasando con las políticas de hoy. Porque el presidente dice que Argentina es considerada en el mundo, que tenemos un lugar en el mundo. Bueno, es lo contrario a lo que dicen las revistas Forbes o Bloomberg. Cuando uno mira el impacto, este año último fue un año donde hubo dificultades con las monedas en todos los países. Hubo devaluaciones en todos los países. Pero en Argentina la devaluación fue del 96,5%. El país que le sigue es Turquía, que fue 43%, es decir, la mitad, o menos que la mitad. Después el rublo ruso, 18%. Después el RAN barcilero, 15%. Y el RAN sudafricano, 12%. Entonces, no es verdad que un problema internacional es lo que está causando lo que pasa en Argentina. Son las políticas deliberadas del gobierno las que llevan a esta situación. Ellos dicen que ustedes destruyeron la economía, que entregaron un país quebrado, que ustedes subsidiaban cualquier cosa, que destruyeron la energía, que no tenemos energía por eso. Y acordar las primeras cosas que decía el presidente. Póngase él sobre todo en su casa, no gaste esto. La luz, el gas, que ustedes habían roto todo eso. Entregaron un país que ellos creyeron que en poco tiempo lo podían dar vuelta, pero que era tan grave el daño que necesita quizá un periodo más de gobierno. El daño empezó con Macri. Porque en el año 2015, ningún empresario tenía que echar un trabajador para pagar el gas o la luz. Hoy, vos sabés bien que hay comerciantes y empresarios que echan trabajadores porque no pueden pagar el gas y la luz. Ahora van a venir unas cuantas historias que no vas a poder creer lo que pagan. No, sí lo creo porque lo hablo todos los días. ¿Un millón de pesos de luz? La pequeña y la mediana empresa, porque este tema de las tarifas es gravísimo para las familias, es gravísimo para las personas, pero también es grave para el empresariado nacional, también es grave para la competitividad argentina. Han destruido el funcionamiento de la economía, ha hecho un caos del funcionamiento de la economía. Hoy no hay un sector que le esté yendo bien. 7% fue la caída en el último mes de la economía interanual. Solamente en guerra hay ese tipo de caídas en la economía. Así que Argentina es un país que está sumido en un caos que no solo es para las familias, sino que también es para el sector productivo. Por eso, en un gobierno que venga a rescatar a la Argentina del campo nacional y popular, no solo tiene que ocuparse de recomponer el Estado, no solo tiene que haber un shock productivo, sino que hay que volver a darle al sector privado el lugar que tenía que es que su capacidad, su innovación, su entusiasmo, sirva para crear puestos de trabajo y no solamente para pagar facturas de luz y gas. ¿Por qué crees que ahora, en vísperas de un par de meses de elecciones, hay un 30% que vota a Macri, pase lo que pase, en desmedro de votar a cualquiera de ustedes porque le parece que son el cuco y el terror que ustedes hicieron del desastre en el país? Sobre todo a Cristina. Es el que te dice, no, no, ese 30% sabe que Macri destruyó la economía argentina, pero a Cristina no lo adquiere ni ver. ¿Qué pasó hoy? Yo creo que en eso hay mucho de operación mediática. Es cierto que hay un núcleo importante que acompaña al presidente, que debe rondar el 25%. Pero después el conjunto... Un poquito más, un poquito más, 30, 31. Bueno, pero no es poco. No es poco y está bien que así sea. Puede haber distintas visiones del funcionamiento de una economía. Sobre todo aquellos que están más cómodos, más holgados, pueden pensar que hay más tiempo. Pero aquellos que hoy no tienen para comer, que no le alcanzan... Hay gente que tiene trabajo y no le alcanza. Y en el año 2018 se perdió el 1,6% o más de 100.000 puestos de trabajo. Y nadie que no tiene trabajo tiene perspectiva de acceder a un empleo formal durante el año 2019. Entonces yo creo que más allá de todas las operaciones que hay, está claro que este sistema económico, en tres años, porque ya no es que es el primer año que está viendo qué hace, cada año fue peor el modelo de Macri. La inflación para el año 2019, todos la dan que no va a ser menor a un 35%. Ya se habla que la inflación de febrero va a tener un piso del 3%. Mi pregunta es, ¿los salarios van a crecer a este ritmo o van a seguir perdiendo capacidad de compra como han perdido en otros años? Acabo de leer a Dujovne, creo que en la nación de hoy, diciendo que todo empieza a mejorar, que ya está. Que ya tienen dominado el tipo de cambio, que lo tienen al 38, no sé cuánto, y que esto empiece a calmar los mercados y eso empieza a mejorar. El tipo de cambio va a ser otro problema este año, otra vez. Porque hay sectores que pretenden un tipo de cambio más alto. Se habla que hay sectores industriales y el campo que pretenden un dólar a 45. Entonces vamos a ver en un año electoral las pujas y las tensiones que vemos siempre sobre el tipo de cambio. Y hay que ver si este gobierno decide sostener este tipo de cambio o lo libera para darle rienda suelta a estos deseos que sin duda esto va a retroalimentar la inflación. Vos te imaginás que si ya hoy sabemos que la inflación no va a ser menor a un 35%, como movimiento... No va a ser menor. No va a ser menor a un 35%. Este año. Del año pasado arrastrarás 20%. 47, y venimos de un 47 a 35, si vos. No va a ser menor. ¿Por qué? Porque arrastra una diferencia entre la inflación mayorista y la inflación minorista de 20 puntos el año pasado. Es decir que los precios mayoristas crecieron 20 puntos más que los precios minoristas. Vas a tener aumentos de tarifas, vas a tener algún aumento salarial, esperemos que así sea, esto te va a configurar una inflación con un piso de 35%, que ante cualquier escenario de dificultades con el tipo de cambio va a ir por encima de esto. ¿Se puede salir de esto rápidamente? Se puede salir de esto relativamente rápido con cambios drásticos de política. ¿Qué cuánto es relativamente rápido? Yo creo que un año de políticas diferentes... ¿Todo este año, todo el año que viene? No, no, por este año va a empeorar. Este año lo va a empeorar, es igual. Va a empeorar. Vos llevas 7 meses consecutivos de pérdida de ingresos del sector público contra la inflación. Es decir, Macri va a tener el nivel de presión impositiva más alto de los últimos 25 años y así todo pierde contra la inflación los ingresos del sector público. Es decir, el problema fiscal se va a agravar. El Fondo Monetario lo ha obligado a tener déficit cero, pero este déficit cero va a ser cada vez más difícil de conseguir cuando los ingresos crecen más despacio que los precios. Aún sabiendo que nosotros estamos en contra del déficit cero porque Argentina para salir de esta situación necesita mejores jubilaciones, necesita un acompañamiento del sector empresarial, necesita que haya paritalias a la alza donde las trabajadoras y trabajadores tengan mejores recursos. Ni que hablar del sistema de ciencia y tecnología, sistema universitario, sistema de salud, que realmente los han puesto bajo la línea de explotación. Conclusión, vos decís que este año va a ser malo. Este año va a ser peor. ¿El año que viene? Y si hay un gobierno distinto, podemos empezar a salir con políticas que le sirvan. Ahí estás operando. No, no, ahí estoy dando mi opinión. Mi opinión, y si esto es una operación a favor del campo de la seguridad popular, bienvenida sea esa... Hay gran posibilidad de que vuelva. Exacto. Y yo creo que si no vuelve, viene una situación muy mala para las familias y para los empresarios argentinos, y también para la clase media. La clase media ha visto muy castigada su calidad de vida en estos tres años. ¿Y no puede ganar una tercera opción? Yo lo veo muy difícil. Yo veo que hoy los dos grandes actores de la política argentina, más allá de quién sea candidato, los grandes actores son Cristina Fernández de Kirchner y Macri. Eso parece. Eso es lo que te dice la encuesta, de las que vos dudás, yo dudo, de todo. No, pero uno ve en cada discusión del café, de la panadería, de los lugares donde uno ve el taxi. Hay dos actores de la política. Quizás sería bueno que... Mañana se lance un tercero. ...que haya una tercera posición, sería bueno. Mañana se lance un tercero, alguien de que vos sos amigo, fuiste amigo, trabajaste junto, o estuvieron juntos con Maza, algo por el estilo, ¿no? Estuvimos, trabajamos juntos y empezamos. Trabajamos juntos con Maza. Me parece que mañana se lance una otra posibilidad, me parece, hasta donde yo tengo hoy. Bueno, gracias por venir. No, muchas gracias. ¿Falta algo? No, que a los argentinos y argentinos sabemos que hay solución. No es que este desastre que hemos vivido tres años es el acabose. Lamentablemente, cada año se descendió un escalón. Pero la Argentina tiene fuerza para salir adelante con un gobierno adecuado y rápidamente pasar lo que pasó entre el 2003 y el 2015. Perdón si te demoré unos minutos. No, por favor, Mauro, muchas gracias. Por favor. Empiezan las historias, ya te vas. Empiezan las historias. Primero, Pablo, ahora te convocamos por lo de Guillón, que vos estuviste con el papá. Sí. De Guillor, se llama ese muchacho. Sí. Que es el que estuvo acá antes de Artés y provocó una conmoción porque era el hombre que... Ahora está preso el chico, el joven, que apareció el que fue y lamentablemente...